El sistema de votación electrónico está cerrado, les vamos a tomar el sentido de su voto de izquierda a derecha y de viva voz. Jonathan Jardines, a favor. Marilyn Gómez, María Luisa Alcalde, a favor. Marielena Cano, a favor. William Sosa, a favor. Pedro Pablo Treviño, a favor. Lisbeth Song. Lisbeth Song. Lisbeth Gamboa Song, a favor. A favor. El nombre. Elizabeth Vargas, a favor. Lilia Aguilar. A favor. Se emitieron 412 votos en pro, cero abstenciones, cero en contra. Por unanimidad, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos el proyecto de decreto que adiciona la fracción 9 al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.